Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Señor Dios, Jesús ha visitado, que amamos, oh Cristo te bendecimos. Y es así, como Jesús lo dijo, al tercer día, resucitó, que les apareció a sus discípulos, a María y a todos sus seguidores. ¿Qué pasó? ¿Los otros creíste? ¿Qué pasa que no me digan que tal una larga, el tercer día de hoy se ha dicho que vamos a gritar? Si quieren que tal una, pueden estar en el mundo, no hay ninguna duda, como Dios mío. Dios estará en mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal y como lo dijo Jesús, Él siempre está en nuestro corazón, en nuestra mente, y siempre está con nosotros, nos acompaña en todos los momentos. Él está en los buenos y todos los momentos, solo basta tener fe y confiar en Él. Gracias. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, haga el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Cristo, Espíritu Santo. Pablo. Diosicaría en nuestro parte, cada día, perdón a nuestras esperiencias, como también, nos copa o cómo nos ofende. No nos dejes que de la endanción, digas que de la verdad, isa mí. Dios es su processes, llena enara de gracia, al Señor es su adviezo. Bendita Dios, que trae todo tu ansiedad, y bendita el fruto de tu vida entre Jesús. Santo María, Madre de Dios, en lo que nosotros pecadores está hoy, en lo que hoy, en la muerte, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva!